Los recuerdos del camino Y crear el reino que yo elijo Y confiar me llevo el sol como testigo Somos una familia viajera Caminando en cuatro ruedas Llevando un mensaje de acá para allá Somos una manada que crece Que cantan y que florecen Comparto el amor y te invito a soñar Comparto el amor y te invito a soñar Nuestros pasos peregrinos Atahualpa es el cobijo Nuestro hogar y nuestro río Cada cielo recorrido Y fuertes suenan las canciones Siempre nuevos horizontes Y nos llenan de alegría El motor de nuestra vida Y confiar Que la magia existe Y brillar Que en tu luz no hay grises Somos una familia viajera Caminando en cuatro ruedas Caminando en cuatro ruedas Llevando un mensaje de acá para allá Somos una manada que crece Que canta y que florece Comparto el amor y te invito a soñar 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 ¡Gracias!